La Fórmula 1 llega a Canadá para disputar la novena fecha de la temporada 2024. Después de dos citas en Europa, la categoría deja temporalmente el viejo continente y realiza su tradicional visita al circuit Gilles Villeneuve de Montreal. Este escenario de altas velocidades, curvas lentas y exigente para coches y pilotos, promete entregar un gran espectáculo, en una temporada que se ha caldeado tras el reciente Gran Premio de Mónaco, donde se confirmó la tendencia de un Red Bull ya no tan dominante y McLaren y Ferrari dispuestos a enfrentar directamente a los austríacos, mostrando un mejor rendimiento y contando con monoplazas aptos para vencer al, hasta hace poco, imbatible RB20. ¿Cómo llegan los equipos y pilotos a Canadá? ¿Qué podemos esperar de la fecha en Montreal? ¿Quiénes se perfilan como protagonistas para esta competencia? Bienvenidos a un nuevo video de Grande Premio en Español. El Gran Premio de Canadá es una cita que, con el correr de las temporadas, se ha convertido en un clásico de la Fórmula 1. El circuit Gilles Villeneuve en Montreal ha sido escenario de competencias con mucha acción en los últimos años y su trazado permite ver alternativas de carrera poco usuales. En 2024, la Fórmula 1 acude al escenario canadiense tras disputar ocho fechas en lo que va de año, teniendo a Max Verstappen como el piloto con más victorias hasta el momento, con cinco triunfos. McLaren cuenta con una victoria también, de la mano de Lando Norris en Miami a principios de mayo, y el dúo de Ferrari registra dos victorias. Una para Carlos Sainz en Australia, y Charles Leclerc es el último vencedor del campeonato tras lograr el triunfo en el reciente Gran Premio de Mónaco, la carrera que antecede a la cita en América del Norte. Hasta el momento, Verstappen lidera el campeonato de pilotos con 169 puntos, escoltado por Leclerc con 138 y por detrás se ubica Norris, cerrando el top 3 con 113 unidades. De cara a la fecha en Canadá, se espera que el duelo por la victoria esté, al igual que en las pasadas competencias, protagonizado por Red Bull, Ferrari y McLaren. Los austríacos, a pesar de haber perdido terreno y vivir un complicado paso por Mónaco, siguen siendo la escudería a vencer y con el coche más competitivo del año. Sin grandes cambios desde la fecha de Emilia-Romania, Red Bull irá al Gilles Villeneuve con la intención de estirar la ventaja en el campeonato de constructores y poder recuperar el terreno perdido con Max Verstappen, cuyo dominio, hasta antes cómodo en el campeonato, ahora se ha visto reducido en puntos con los últimos resultados. Sergio Pérez, en cambio, vivirá la carrera con la tranquilidad de haber asegurado su continuidad en el equipo por dos temporadas más, pero también tendrá la presión de demostrar por qué merece ese asiento y buscando también escalar en la tabla de pilotos donde actualmente se ubica quinto. En Ferrari, la situación es diferente. Los de Maranello llegan a Canadá con el impulso de haber logrado un triunfo clave en Mónaco. La victoria en las calles del Principado les permitió ratificar su buen presente y los acerca en la pugna por ambos campeonatos, pero el jefe de equipo, Frederick Basser, pide no dormirse en los laureles y continuar con la evolución de la escudería, ya que, en sus propias palabras, afirma que detener el trabajo implica caer y perder valiosos puestos en el clasificador. Por su parte, McLaren viene de una cita en Mónaco donde fueron protagonistas y mostraron un ritmo prometedor. Consolidados como la segunda fuerza del campeonato, Andrea Stella, jefe del equipo británico, asegura que pudieron revertir uno de los puntos débiles del coche, que era la tracción en curvas de baja velocidad, y esta mejora les permitirá contar con un coche más completo para el compromiso en Montreal. Con los podios de Oscar Piastri y Lando Norris en fechas pasadas, el objetivo de los de walking es repetir este resultado y apuntan, como mínimo, a quedar dentro del top 3. Por fuera del top 3, Mercedes afronta una carrera clave para su futuro. Los de Brackley continúan en la lucha por salir del pozo y buscan dejar la zona media para regresar a los primeros planos. La escuadra de George Russell y Lewis Hamilton se sentan en la potencia de su motor para intentar mejorar su performance, en una temporada que se ha complicado más de lo esperado. Aston Martin, en cambio, afronta una carrera sin grandes expectativas en el Monoplaza, donde buscarán vencer a Mercedes y recortar lo máximo posible su distancia con los tres primeros de la tabla. Williams, tras obtener su primer punto en 2024 la fecha pasada, vive expectante la previa de esta nueva fecha, confiando en que tienen el potencial necesario para crecer en el campeonato y adentrarse definitivamente en las luchas de zona media. Los ojos también se posarán sobre Alpine en Canadá. El equipo francés afronta un gran premio turbulento tras una semana de intenso movimiento dentro de la escudería. Disipados los rumores de una suspensión a Esteban Ocon tras el incidente con Pierre Gasly en Mónaco, el equipo francés prescinde de Ocon para el próximo año y ve cómo la relación entre sus pilotos se ha deteriorado aún más. Y como si fuera poco, también circulan rumores de una posible venta o compra de la escudería, a pesar del apoyo ratificado por Renault al proyecto. El campeonato mundial de Fórmula 1 entró en una nueva etapa, y se espera una carrera interesante en Canadá. Con luchas en los tres sectores de la parrilla, duelos internos y externos, expectativa de recuperación para varios equipos y un campeonato de pilotos caldeado, la categoría parece haber dejado con las fechas anteriores la monotonía del principio. Y en un circuito distinto a los habituales, donde es difícil predecir el comportamiento de los coches y tener referencias, se espera que en Montreal se mantenga la línea de carreras impredecibles que se han visto tras el Gran Premio de China. ¿Quién será el ganador al caer la bandera a cuadros el domingo por la tarde? Si te gustó el vídeo dale me gusta y suscribite al canal de Grande Premio en Español. También seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web para estar siempre informado con lo mejor del deporte motor. Los links están disponibles en la descripción del vídeo. Gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!